Hola a todos familias niños y niñas señoras y señores aquí en tu casita bienvenidos una vez más a la vueltita de guille nada en el vídeo de hoy os quiero mostrar y enseñar cómo vamos a hacer paso a paso cómo vamos a sembrar espinacas espinacas para una buena ensalada para unas buenas croquetas para un buen potaje o un caldo o para que mucha gente sabiendo que las espinacas son muy buenas en vitaminas y es muy fácil tenerlas en macetas en casa familia os pido que se queden hasta el final del vídeo para que vean cómo se hace paso a paso en la siembra de espinacas en macetas y si me estás viendo ahora mismo como a veces no me has visto me acaba de ver empezar ahora suscríbete aquí debajo a este canal para que ayudes a la huertita de guille a ser un poquito más grande y pueda darte contenido cada cuatro o cinco días por eso no te olvides de darle a esa campanita y los espero hasta el final del vídeo con sembramos espinacas en macetas gracias a todos familia hasta ahora pues bueno mi gente comenzamos con la sembrita directa que vamos a hacer de espinacas siempre reciclando en casa aquí tenemos nuestra semillita de espinacas como yo siempre guardo mi semillita un día de esto les voy a explicar cómo podemos mantener nuestra semilla bien cuidada como siempre les digo un buen sustratito que esté rico en materia orgánica humo de lombriz perlita estiércol etcétera incluso un poquito de fibra de coco siempre le viene bien a las cosas que vamos a ir germinando para que se mantenga siempre nuestro sustratito bien húmero de acuerdo en este baldito como les digo reciclando vamos a hacer nuestra siembra de espinacas tendremos que hacerle unos agujeritos por debajo como estos veis los agujeritos para que tenga siempre un buen drenaje y no se encharque nuestro sustratito y se mantenga siempre húmedo pero no encharcado yo primero siempre antes de poner nuestra semillita antes de germinarla siempre le he hecho un buen riego a lo que es el sustrato para que luego nuestra semilla no se nos no se nos echen a flotar ni se nos muevan ya les explicaré cómo lo vamos a hacer le echamos un buen riego lo dejamos bien húmedo y ahora echamos nuestra semillita mira son parecida a la semilla de los rábanos lo veis chicos y ahora vamos a repartir bien esta semillita unas 15 más o menos 20 en este baldito y las vamos a repartir bien que se queden bien separaditas de acuerdo para que no ten nuestras espinacas bien separadas y las quedamos en el sitio ideal donde nosotros queremos tenerlas que para que crezcan ya las tengo ya sembradas ya están listas vamos a separar esta un poquito más y ya las tengo listas para espolvorear ahora con nuestro sustrato ahora cogemos y como siempre digo espolvoreamos una cantidad entre un centímetro o medio centímetro no está mal ellos con un centímetro más o menos como este sustrato es sueltito y no va a impedir que nuestras semillas crezcan creo que le va a ir muy bien bien repartidito y tapamos toda la semilla que hemos puesto en nuestro balde de acuerdo familia acabamos con ello y ya creo que con esto listo apoyamos un poquito la mano y pensamos no mucho un poquito nada más para que las semillas ahora con el próximo riego que le vamos a echar no se nos mueva esto es ideal ya directamente para la germinación una vez pensado le echamos ahora el gran riego final con este riego vamos a mantener que nuestras semillas estén bien húmedas para su perfecta germinación mirad chicos yo no sé ahora mismo dónde están porque no se ven pero vamos a mojar todo el sustrato de la parte de arriba y ya sabéis que ya yo había regado antes y tengo el sustrato de abajo ya bien bien húmedo lo único que queremos es lo último que hemos puesto de sustrato se humedezca juntito con el que está debajo y ya con esto vamos a germinar perfectamente nuestras semillas de espinacas chicos ahora una vez teniendo el regado lo vamos a mantener en la sombra con luz solar pero que no le dé directamente de acuerdo para que no se nos seque el sustrato lo mantendremos en la sombra hasta que empiecen a germinar de acuerdo chicos y chicas mirad familia ya han pasado siete días y mirad cómo van ya van saliendo sus primeras cutículas de las espinacas mirad qué bonitas chiquititas él no es la flor original es la primera cutícula que sale siempre en las plantas que van germinando todavía la mantenemos lo que es a la sombra sigue dándole luz solar pero no directo la mantenemos a la sombra hasta que nos hayan germinado todas las que nos nosotros necesitamos de acuerdo mirad qué bonito mirad familia aquí están ya han pasado 16 días y mirad ya van saliéndole sus plantas originales algunas y algunas todavía van germinando normalmente las espinacas es una para mí es una de las semillas que me germinan a escalones me refiero me germinan unas ahora otras dentro de seis días es la espinaca la que me suele pasar ese problemilla pero siempre mira crece una espinaca cortamos comemos otra siempre vamos a tener espinaca en nuestro huerto como les digo ya lleva casi 16 días y mirad cómo va las espinacas están creciendo sus cutículas son más grandes que sus hojas originales pero luego terminaremos cortándola las cutículas para que sus hojas originales sus plantitas crezcan mucho más rápido mirad chicos y chicas familia niños y niñas ya han pasado 24 días y mirad ya van saliendo bastante ahora sí que cada día voy haciendo las cositas muy bien aquí en la huerteta de guille es genial la verdad mirad qué bonitas son cuando son pequeñitas y lo sabrosa cuando son grandes mira que chiquititas ya son yo muy contento 22 o 24 días llevamos con esta germinación de espinacas en casa quédense en hasta final del vídeo para que veas cómo va la proyección de espinacas mira familia mira mi gente ya lleva un mes desde las que las sembramos desde que empecemos a eliminarlas y mirad mirad cómo me va dando ya las espinacas y cómo va creciendo poco a poco es increíble la verdad es increíble en tan pocos espacios y siempre reciclando con unas buenas macetas que tengamos de reciclaje y un buen sustrato podemos tener nuestras hortalizas leyugas espinacas como en este caso en casa muy fácil mirad mi gente bueno familia aquí les enseño ya ha pasado un mes y seis días y verá cómo va creciendo ahora sí que va creciendo bastante más rápido que al principio porque ya una vez hayan germinado ya las tengo debajo el sol directo y están creciendo a cada día más rápido pero mucho más rápido mirad qué bonita y ya creo que ya no me van a germinar muchas más y ahora lo único es esperar que crezca para tener la recompensa esa recolecta que en el huerto en el huerto la recompensa son las recolectas e